Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando lo abro perfecto Yo distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en la multitud de al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y reclamo Madre amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudad, abe y charco Playas y desiertos, monta, añas y llano Y la casa tuya, tu calle y tu patio Con ella, claro, me ha dado ni Tiene la noche que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto Gracias a la vida Ay que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del sello en el humano Cuando miro el vuelo Tan lejos del mar Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Ay que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Y así yo distingo Dichado de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es el mismo canto Mucho gracias A él Tony Romero